Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, señaló que la salida de su exdirectora de comunicación social, Angélica Aguilar, fue por temas de salud, pero aseguró que todos los titulares de las secretarías están en evaluación constante, incluyendo a Álvar Cabeza de Vaca, secretario de seguridad, de quien negó vaya a existir una salida pronto. El mandatario presumió que Cabeza de Vaca ha mantenido por años el buen manejo en sistema penitenciario. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El actual secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Armando Uribe Valle, confirmó que buscará la dirigencia estatal del partido una vez que se emita la convocatoria. Armando Uribe agregó que es probable que en un plazo de entre 60 y 90 días, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI estará lanzando la convocatoria en Guanajuato. Mientras esto pasaba en Guanajuato a nivel nacional, la priista Ivonne Ortega, que contendió por la presidencia nacional del partido, anunció su renuncia tras 29 años de militancia. Las empresas que decidan llegar a Guanajuato deberían cumplir con el requisito de pagar mejor a sus empleados. Consideró José Arturo Sánchez Castellanos líder empresarial en León. A muchas de las empresas se les facilitan permisos, se les dan estímulos económicos por el gobierno, pero pagan como empresas locales. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Disfruta tu fin de semana, nosotros nos encargamos de mantenerte informado en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de la semana, mi compañero Alberto Martínez te tiene mucho más información. Gracias. 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 Gracias.